Hola a todos, mi nombre es Eduardo Rojas, soy pianista concertista colombiano y también soy fundador y director de la Escuela de Música Rojas en Dallas, Texas, Estados Unidos. Esta semana estoy aquí porque tengo el privilegio y siempre el honor de tocar como solista acompañado por esta tremenda orquesta, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Vamos a tocar el primer concierto del compositor húngaro Franz Liszt para piano y orquesta con la maestra griega Zoe. Las características de esta obra son bien particulares porque esta obra tiene cuatro movimientos pero no son movimientos separados, donde uno acaba el primer movimiento, hace una pausa, después el segundo, tercero. Todos los cuatro movimientos son una sola forma, es como casi una rapsodia y fue uno de los primeros conciertos de los cuales el tratamiento del compositor fue como una rapsodia, como una unidad. Y siempre en todos los movimientos siempre hay un motivo que se repite. Es algo cíclico para mí, es música cíclica. Este motivo que siempre se repite es en octavas, es demasiado enérgico. Siempre se repite después, es como un puente, siempre, ese motivo siempre es un puente para conectar los cuatro movimientos. Y bueno, obviamente, hablando técnicamente, es una obra muy difícil. Bueno, Franz Liszt fue conocido como uno de los virtuosos más importantes del piano y fue considerado como el Paganini del piano en su época. He estado en Estados Unidos ya un poco más de 15 años. Y bueno, he tocado con muchísimas orquestas, he enseñado, he sido partícipe de otras instituciones, pero creo que, bueno, Estados Unidos como país ofrece muchas oportunidades de crear y de tener algo propio. Y obviamente es mi filosofía y fue siempre mi filosofía no depender de otras instituciones, sino de yo crear mi trabajo, de crear una institución que crea y da trabajos a otros músicos. Ahora tengo 25 músicos, más de 500 alumnos a la semana. He construido dos escuelas mías. Yo creo que en unos dos o tres años construyo la tercera y obviamente la idea es expandirse. En general quise construir, crear algo, porque yo creo que cuando uno está en el mando es un poco más fácil hacer sus proyectos y apoyar y dar trabajos a más músicos, porque este negocio de la música clásica cada vez está más difícil, está más difícil, porque salen, creo que salen, no sé si son 25 mil o 30 mil, 30 mil estudiantes de música de todas las universidades de Estados Unidos y no hay mucho trabajo. Entonces yo creo que crear trabajos, crear oportunidades es importante. Quisiera invitarlos muy amablemente y muy apasionadamente, a venir este viernes a disfrutar un programa exquisito con la maestra Zoe también y bueno que me acompañen. Creo que han sido casi diez años que no he venido al Teatro Colón, al teatro más importante de Colombia. Así que estoy muy emocionado y quisiera verlos acá y que nos acompañen este viernes a las siete y media en el Teatro Colón.